Bueno, entonces unidos, a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que todavía queda tiempo para sorprenderse con la primera Playstation y bueno, parece ser que ni más ni menos otros atracadores en Brasil han ido con la primera, bueno, con la pistola que se le dio de Playstation Lagoon con, que bueno, que hizo Namco y demás, atracando a la gente Y que estoy viendo la puta pistola en una imagen y sale ahí con cinta aislante y el símbolo de la play, tío Es que yo me sentiría muy mal si me hubieran atracado con esta mierda Bueno, parece ser que este par de atracadores y demás, bueno, acabaron atracando a un par de personas también Robándole los móviles y demás, y esto pasó, nada, este mismo domingo, si no me equivoco Sí, este domingo, con lo cual nada, la noticia ha ido volando, obviamente, porque es bastante impresionante Bueno, la pistola está modificada, todo hay que decirlo, hombre, obviamente le quitaron el cable, ¿no? Es algo de primer nivel, ¿no? Que se aprende primero de gilipollez Así que bueno, básicamente, pues eso, también le quitaron alguna que otra parte Pero bueno, es que no da el pego, es que está hecha mierda O sea, yo veo la pistola así y digo, esto no dispara, esto está hecha mierda Esto es un asco Así que bueno, esta gente no solo se, bueno, se van a enfrentar a un delito de robo Sino también de ser cabrones y gilipollas Así que nada, chicos, veremos a ver lo que pasa Nos vemos en el próximo vídeo, yo creo que cada día me sorprendo más Así que cada mes sale alguna noticia de esta Cada vez que piensas, no, no puede salir más, ya Ha pasado todo, no, no, no ha pasado todo, siguen pasando mierdas Es impresionante, ¿no? Es como el nunca acabar, que será lo próximo Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao